Voy a Dios Tiene a cada vida esta alabanza a mi Padre El pecado yo vivía En tinieblas y erró Más la mano de mi Cristo Me lloro y salvo ya estoy Me ha tocado Sí, me ha tocado Y ahora sé que el Salvador Estará Salva Y viene por mí Me ha tocado Cristo el Señor Me ha tocado Con Cristo el Señor La presencia de Dios se toca Y ministra cada vida a Dios Gracias Mi amado Tu voz libre fue en tu presencia Lo llevaron al Calvario Cargando en una cruz Y con azotes le daba Y cuando caía El amor de Jesús Siento en el alma Un gran dolor Lo que mi Cristo Sufrió por mí No habrá en la cruz Hombre igual Que dio su vida Por mí en la cruz No habrá en el mundo Hombre igual Que dio su vida Que dio su vida Por mí en la cruz Gracias Tú nos salvaste La cruz del Calvario A la luz que no podemos Lo que has hecho Nuestra vida Aleluya Por mí en la cruz Derramaste de mi sangre En la cruz En el marido Gracias Jesús Por salvarlo Gracias.